Buenos días, hoy estamos en el Museo Universitario José Juárez. Nos han permitido la entrada y el guía, que se llama Fernando, nos va a hacer un pequeño tour y mostrarnos la maravilla que tiene aquí para conocer. Así que vamos. Bienvenidos al Museo Universitario José Juárez de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta es una casa antigua que trata de conservar la esencia arquitectónica del Chispán 5 Antiguo. Su edificación data del año 1886 y como pueden observar es una casa muy bonita, muy elegante, que su construcción o su arquitectura es de tipo garmaco. Actualmente tiene una construcción de 182 metros cuadrados y bueno, esta casa fue donada a la Universidad Autónoma de Guerrero y es patrimonio cultural del Estado de Guerrero. El proyecto museográfico fue consolidado a partir del 2011 y fue abierto al público en general el 6 de diciembre del 2012, por lo que es un museo joven en cuanto a la oferta cultural aquí a Chimpancito. Otra clasificación que tiene esta casa, esta casa justamente es considerada por el Econ Casa Museo, justamente porque esta casona fue hogar de la familia Mesandraca. Aurora Mesandraca, quien fue la primer presidenta de Chimpancito en el año de 1936 y la primera mujer a tener ese cargo en América Latina. Entonces, del otro lado tenemos al ingeniero Manuel Mesandraca. Él fue agrónomo de profesión y él fue embajador de México en Chabón. Bueno, esta es nuestra sala permanente, justo abajo donde van a encontrar diferentes objetos, pinturas de talla nacional e internacional. ¡Gracias! 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 Tenemos una colección de cuatro pistolas. Estas dos pequeñas pertenecieron a Francisco Madero. Viene grabado su nombre, es por la parte izquierda. Tenemos el documento original del Plan de Ayala de 1914, el cual fue una de las principales condiciones de supervivencia propuestas en Convención La Revolucionaria. Tenemos un pequeño reconocimiento al ingeniero Manuel Mesandraca, que fue un ingeniero agrónomo. Él es de Chilapa de Álvarez. Materiales posibles vaciados de lámina y marco de madera. Tenemos también el paquete de las siete libretas de viaje del ingeniero Manuel Mesandraca, con sus pasaportes y sus lentes incluidos. Y, si no, más pregunto, también contamos con una placa metálica de la paternidad que le dieron en Chapingo. Esto fue en 1964. Contamos con pinturas artísticas de talla nacional, como Diego Rivera, José María de Velasco, José Escudero. Y contamos con el plano de la casa y estudio propiedad de Diego Rivera y Frida Kahlo, que es la casa azul de la Ciudad de México. El año se desconoce, pero la técnica es trazos y medidas. Por igual, el autor fue Juan O. Gorman y Diego Rivera. Contamos con un baúl de Chilapa de Álvarez, de 1856. Y por igual, tenemos el retrato de José María Andraca, en 1878. Se realizó con óleo sobre lino, y el autor es José Escudero y Escudero. Tenemos un artículo muy valioso en el Museo Universitario José Juárez, que es un teodolito de los ingenieros agrónomos, es de material de bronce, y aproximadamente fue en el siglo de 1900 cuando se realizó. Este espacio es único de esta casa porque justamente conserva su forma original. De hecho, alberga alrededor de 3.800 ejemplares. Bueno, algunos ya están desfazados, ya están desafortunadamente por la polilla y ya están dañados. De hecho, les comento que una de las voluntades del ingeniero Manuel Maez Andraca justamente era que se constituyera esto en una biblioteca. Era su deseo, exactamente. Encontramos con los relatos bibliográficos, con Salvador Álvaro en Yucatán, los relatos bibliográficos también del editorial de Nuestro Tiempo, por igual mi encuentro con Cárdenas y mi encuentro en la Revolución. La auténtica de Diego Rivera, es justamente el boceto del mural de la Tijuana. Justamente y lo tenemos aquí en el Museo Universitario José Juárez. Está preciosa. Una reliquia. Pasamos a la sala de las caras de la angustia. Sí, sí. Adelante. Es una exposición pictórica. De hecho, el autor se llama Salvador Valera. Cuenta con 20 años de edad. Estudia psicología y él no representa lo que pasó en pandemia. Al principio él no podía dormir, tenía mucho insomnio, a las veces depresión, ansiedad. Y todos esos sueños los plasmó en su arte. Ya sea en blanco y negro, o rojo y azul. Entonces, esta sala tiene poco tiempo, ¿no? Sí, es de las más nuevas. Es de las más nuevas. De hecho, se van cambiando cada mes. Les hacemos la existencia de invitación. Contamos con nuestras redes sociales. Y por igual, están abiertas las puertas del museo a los artistas nuevos que quieran integrarse. ¿Y a través de la página se puede contactar? A través de la página o de nuestro número de contacto. Por igual, contamos con correo electrónico, Instagram y Twitter. Y nos encontramos como Museo Universitario José Juárez. Muy bien, pues pasamos a nuestra última sala de excepción. Esta es nuestra sala temporal. Es comentarles que esta sala se actualiza cada mes. De hecho, este espacio se ha brindado a diferentes artistas locales. También hemos tenido algunas colaboraciones con Costa Flores, con otros países que han tenido aquí algunas colecciones. En este momento tenemos una exposición de máscaras que se llama Los Psicos de la Coloca. Esta exposición justamente resalta una de las tradiciones, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura propia de Chifcancingo. Los Psicos de la Coloca Los Psicos de la Coloca Los Psicos de la Coloca Aquí vemos otra vez las máscaras y el traje tradicional de Guerrero, que es el llago artibre. Bueno, ya nos despedimos del Museo José Juárez. La verdad es que encantador es el personal. Han explicado todo en todo el recorrido, las varias exposiciones que tienen. Han aprendido un motor, así que les aconsejamos a todos que si pasan por aquí pasen, que lo van a disfrutar. Y hasta la próxima.